Señores, miren lo que es un lugar de paz. Este lugar tiene más de 200 años establecido, Montecristi. Aquí hay vista al mar, vista al morro, vista al morro. La gente aquí vive tranquilo. Este es un lugar que aquellos que todavía quieren un lugar así, que sea pueblo, apartado de este lugar, tiene esa característica de lo que usted tiene que buscar. Si usted no está preparado para vivir en un campo, campo y apartado, usted tiene que buscar lugares que sean así. Pueblos que todavía tienen casas victorianas, casas antiguas. Esta parte alta aquí es bien tranquilo, señores, tranquilo, tranquilo. Aquí la gente vive como en paz. Este es un pueblo bonito para vivir. Lo único que hay allá en el mar, ahí está ya corrupción, porque ustedes saben que ahí va todo el mundo. La gente busca la playa, busca el mar para vivir, para pasar momentos, entre comillas, agradables. Pero usted sabe que eso está bien corrupto. Pero si usted todavía no está preparado y quiere salir de la ciudad, busque pueblos así. Pueblos civilizados que tienen las cosas que uno necesita para vivir, pero que sean tranquilos, de gente tranquila, gente que no hace bulla. Aquí la gente no hace bulla, por lo menos en esta parte alta, la gente vive tranquilo. Usted no oye ningún tipo de movimiento, de escándalo. Aquí no se oye de robo. Pero habrán zonas del lugar que no sé dónde será, que quizás no sean así. Pero esta parte alta y todo lo que yo he visto aquí es bien tranquilo. Donde es ya más caliente, donde está el movimiento es allá. Y sobre todo los fines de semana. Los viernes en la noche, los sábados y los domingos. Porque, ustedes saben, la gente busca el lugar de recreación, de pasar momentos de que supuestamente divertidos. Pero usted sabe que eso está combinado con la corrupción. Pero si usted va a salir de la ciudad y no puede ir a un campo, campo, campo. Váyase a un pueblo pequeño, pero que sea tranquilo. Y ambiente tranquilo, que la gente viva tranquila. Y no haga ningún tipo de ruido. Y la gente sea sana. Gente que todavía vive como los tiempos de antes. Y este lugar todavía se conserva así, tranquilo. Es mi recomendación.